Alcón, representaciones artísticas, presentan Algo sucedió aquí en mi corazón Entraste sin aviso y sin explicación Fracasos y derrotas fueron lo que causó Que cerraran las puertas de mi corazón Y llegaste tú, con tu sonrisa y tu mirada Y así todo cambió Debo de aceptar que me tomo martillo Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por haberte creído Se siente ofendido Hoy que vas camino hacia esta No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue total Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y el recuerdo de eso Como nunca me hacé llorar Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor, más difícil De lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh, no Voy a comprarle a mi suegra Algo pa' que se entretenga Pa' que no la haga de pedo Cada vez que yo te tenga Sentadita aquí en mi troca Escuchando rolas buenas Dicen que soy un borracho Y que no tengo vergüenza Que soy un bueno pa' nada Y que tengo muchas viejas Dile que trabajo mucho Y que te quiero de adeveras Si supieran que hay en su mirada Vistan las estrellas Soy fanático de su cintura Y de su corazón Me bebo a gotas con ella El cielo Entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria Siendo un pecador Soy su amante Y que me pregunto Me pregunto Me pregunto que hay de malo Amar así Desde cuando tiene límites La piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez Soy su amante Y que Ella tiene compromiso Y yo también El amor a escondidas Es mejor Que tener encadenado Al corazón O특 Oye Y ella Gracias por ver el video.